Hola, soy Natalia Campillo, cofundadora de BiodX. Nosotros nos enfocamos en optimizar bioprocesos a nivel industrial aplicando métodos de biología molecular, genómica y biotecnología. Pertenecemos al Startup Café e hicimos parte del programa de mentoría de Wise Latinoamérica, ofrecido por la Universidad de Icesi. Durante este programa optimizamos nuestro proceso de ventas, con el que logramos cerrar tres negocios con nuestro servicio más especializado y de mayor costo. Hoy quiero invitarte a ser parte del programa de mentorías de Wise, porque si tu empresa ofrece productos o servicios en áreas STEM, estoy segura que en este programa encontrarás lo que necesitas para darle a tu empresa un giro hacia el éxito.